¡Hola! ¡Bienvenidos a BolivenCraft! ¡Hola de nuevo! Hemos vuelto aquí a nuestra serie Mundito Boliven Pues estamos en el episodio 23 Me gustan las cosas que veo en la mano detrás Nuestra aventura continúa, lo que estamos haciendo es buscando un igloo Bueno, no lo hemos encontrado, no sabemos Mira, un osito ¡Osito, osito! ¡Cuidado que te ataca! ¡Cuidado que te ataca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no te de cuidado del perro! ¿Qué te pasa? ¡Alejate! ¡Cuidado de los perros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi me da! ¿Pero por qué los osos no quieren? No sé, ¿por qué no sé? No sé por qué... Vale, a ver... ¡Eh! ¡Ay! Aquí acaba, mira ¡Ay, este osito! ¡Ay, me gustan los ositos! ¡Ese no tiene cría! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esto? No sé Mira, aquí hay dos, aquí hay uno, ahí hay otro Cuidado porque creo que el otro tiene cría No hay el iglo por aquí Yo creo que ya hemos mirado por todas partes Solo falta por ahí A ver, ojalá haya uno Es que así podemos tener un aldeano Porque en los siglos hay aldeanos A ver... Con él Espérame aquí, voy a subir a la montaña, ¿vale? Voy a ver si hay algo No puedo... Pero si te explotan Creeper No pasa nada, espérame ahí, tú atento Ajá, pero es que sin querer No tengo Cuidado No hay nada chiquito A ver, a ver... A ver, aquí A ver No veo nada Voy a ir contigo Para piquelar No, no, espérame ahí No veo nada, ¿eh? Es que también es blanco Aquí hay una cueva Si fuera otro color, hubiese más fácil Es blanco Porque el oso polar no deja tocar sus crías No lo sé ¿Dónde está? Pero ya no hay nada tampoco Protección de proyectiles indompibles Sigamos Te podía pegar Pero es que tengo que ir a la cueva Además, uno me... Mira, te sigue el conejo Si tuviera una zanahoria me peces Mira, ahí es donde dormimos Ahí está la caja Para que tenemos que ir para acá Es que lo sé, ahora Mira, si fuera... Es que es mejor en el Minecraft normal Y fuera más fácil Porque en el Minecraft normal Se lo encuentra más rápido Yo creo que no, no hay nada ¿Crees que no hay ahí, bro? ¿Tú me digas que ese es otro? ¿O hemos llegado por aquí? No, es otro Es otro No creo que sea otro Yo creo que es el mismo No, vamos, sigamos por acá ¿Dónde vas? Es porque como pienso que ya no hay más A ver, todavía queda por el rural Espera, que voy a coger mi barca Ya no puede Se ha hundido Oh, no, no, no Se ha hundido tu barca Deja, déjala Lo estoy dejando, pero... No pasa nada Si se puede conseguir otra Lo malo es que ya se está hundiendo de noche No creo Tan Bueno, es que la pan se está poniendo un poquito oscuro Nada No te quedes atrás Acá, acá Para el otro lado Para acá Ahí Me gusta cuando se ven los aspectos en pequeñito Esa la caja, esa el acantilado Yo creo que... No hay, yo creo que ya hemos dado la vuelta Sí, es verdad Ya hemos dado la vuelta No hay No hay No, qué mal Qué mal Y por aquí Por los árboles No hemos visto No, a ver No creo que lo haya Pero vamos a ver No perdemos nada Qué mal Crear un iglo A ver, cómo... Ay, no Tendré que echar Tendré que echar la vuelta Es que hay una panza Un huevito ¿Tienes que no lo ordenaban? ¿Tienes que no estoy? Sí Vale ¿Sabes que en un mod Se pueden cocinar los huevos En el ordenador? ¿Debe ser algo? ¿Es algo perro? Sí, tu gachita Si quieres recoge la caja O la recojo yo ¿Quieres algo? Antes No, no Oye No, no, es que me voy a llevar madera Ya que estoy por aquí Siempre me hace falta Que rápido quitas, eh Con tu hacha Ay, yo es que tenía hierro Yo tengo hierro No, no, pero estoy bien Uy, uy, uy ¿Dónde estás? Es que como Como hay muchos árboles Mira, por aquí, por aquí Mira Otro perrito Un lobito Pero no podemos No tenemos hueso Ay, yo tengo uno A ver, inténtalo Vamos A ver Va a ser increíble Que suerte ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Papá, no cobras No cobras Porque si los pierdes Ya no vuelven Ahí está mi perro Perro, perro Aquí está Vamos No le he puesto nombre A ver Se nos hace de noche Hay que dormir sí o sí, ¿sabes? Porque ha quitado la cama Y vamos a desaparecer de aquí Acá, ven, ven Acá No, no Venga Aquí Tienes, quieres comida Que ya, que ya has criado una Ah, te pego Cuidado que creo que hay algún oso Alguien oso ¿De qué vamos a hacer acerca? No pasa nada Si no tiene Oye, mejor voy a hacer una casita Ten cuidado Una vez el cárte a él Porque lleva a cría Que solo lo estoy mirando No, ahí no ¿Qué hace? Quita Estoy haciendo la casa Quita Si, que él la puedes quitar Quita No, no puedo Porque estás acostado encima No, vale Quita la cama Yo me Yo me despierto De repente Ay No Que hay muscas Vale A ver Quita el perrito ¿Por qué estás encima mío? ¿Estoy haciendo la casita? No No, estás encima mío Me estás pisando la cabeza Me falta Me falta Me falta Me falta Me falta Me falta Me estás pisando la cabeza Es que van a aparecer Creeper, ¿no? No hay un cárte de verdad ¿Qué pasa? Pon la puerta Que no lleva puerta Quita de ahí Entonces Quita Quita Uy, de verdad Ay, ay, no ¿Qué pasa? No, vale No he sentado Vale, ya está Duerme, duerme Ya es que lo malo ¿Tienes la otra cama? Que no Ponla aquí ¿No tienes la otra cama? Ahí Vale, yo duermo Hasta mañana Hasta mañana Todavía El video todavía no No Para qué quitas la cama En serio Es que Es que como tengo una manía con las camas Ay, de verdad De verdad Ahora Pues ni modo Que vas a hacer Ya la has quitado No, déjala Déjala ahí Pero, pero Que manía la tuya De quitarla Vale Déjala Vale, a ver Voy a hacer otro bote Para que nos vayamos para casa Porque si no Te vas a hacer matar Por acá El perdo está hecho así Y no sabía Que lo estés Toma Bueno, ya tengo Du bote No, lo mato Lo mato Lo mato Aquí no voy a estar aguantando Con los keepers Lo voy a haber matado Vale, voy a poner aquí Para que Si algún día nos perdemos Pues ya hay donde dormir A que Que tengo una manía Con las camas Vale, vamos No a casa No hemos encontrado Un igloo Pues ni modo Que vamos a hacerle No hay, no hay ¿Sabes qué es lo malo? Hay que entenderlo ¿Qué? Que no sabemos A qué dirección A ver No pasa nada Vamos Eh, me deja Sí, vamos Ven, vamos No te quedes Me deja verlo Bueno Pero solo un ratito Porque si me queda mucho tiempo Pensaba que le voy a atacar A ver Este creo que es el final del mapa Tenemos dos finales encontrados A ver Este es el final Sí ¿Estás seguro? Sí Eh, eh No me deja ¿Ves? Vale, entonces Es decir que casa Está por allá De ese lado Si este es el final Pues tenemos otro final De otro lado Dos finales Le volvemos a la casita Uy, hay un guardián En serio En serio Este fue el iglo Este es el iglo Chao casita Cuídate Papá Que este es el iglo Es este Hemos encontrado el iglo Que es este Vamos Que era ese No te quedes A lo mejor no está Mucho Pero no No se No se No es que no hay No hay, no hay Pensábamos que íbamos En un trato Ni modo Hay una vaca Deja la vaquita Uy, la cueva No, no, no Ahora no estoy listo Que dice Si que está listo No, pero no No quiero Si te mueres ¿Dónde aparece? Pues yo otra vez Por aquí Bueno Me tendré que cuidar yo solo Vale No, vamos No te quedes ¿Y tú perdió? Ay, lo dejé sentado No pasa nada Déjalo, déjalo Da igual Se ha quedado ¿Sabes qué se puede quedar? ¿Sabes qué se queda ahí para siempre? Un acantilado muy muy profundo Yo es que no puedo ir tan rápido Porque si no Se quedan ahí Y no se te desportan Si se sientan Si se quedan ahí Pero si los dejas No puedo ir No puedo ir Si te vas muy lejos Si cordes Si cordes Si los pierdes Pues ya no Ya se quedan ahí No se quedan ahí Vale Para el próximo episodio Creo que vamos a ir al mundo inferior Ya estamos más que listos Estamos hechizados Tenemos experiencia Para hechizarse Lo malo Lo malo es que ya Casi está Acabado de la inmadura Ah vale Entonces es otra Esta montaña estaba ahí No la recuerdo Así estaba ¿Hemos ido hacia allá? No Pero ahí No hay hielo En la montaña No la hay Si la hay Ah yo solo Yo solo me he encontrado Si tú Pues Mira si fuéramos volando Fuera más mejor ¿Se encuentran las alas? ¿Sabes encontrarlas? Yo creo que Así hemos pasado por aquí Porque me recuerdo A los dos osos A los que te dije Hay dos osos Entonces las salidas Por allí A ver No se nos escapa nada No hay pues Por aquí rato Lo encontramos Yo creo que mejor Ponemos barcos Ya está Ya está Ya está Te he hecho uno No te acuerdas Ay ¿Sabes qué es lo malo? ¿Qué? Los perros no pueden Porque si voy rápido Los perros se van Se van a abandonar Pues déjalo ¿Qué vas a hacer? ¿No te queda otro? No lo voy No te dan por tierra Apúrate y sal por rato Apúrate ahí Y sales ahí Para que los perros Se traigan por tierra Vamos a subir a dejar Es verdad Es verdad Sí Vas parando Y el pez no vuelve a ti No por si no hay ninguna isla Ay es que manejo mal esto ¿Para que saca un pez? Antes de que llegue Mira, mira ¿Qué dices? Si acabas de llegar Como se ven tus pies Oh, que he hecho Ahí está Ahí viene el primero ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que ir por aquí A ver Es que no Es que no sé Por dónde vas Voy a dejarlo aquí Y mira Ah, ¿sabes qué? Lo malo es que cada vez Tengo que ir parando Y parando Pues no te queda otra Si no los dejas Ahí va a pescar Ahí llegas Ahí para Esa parando Los perros Sabes que ya estás En el fin del mapa Aquí es Se van a ahogar los perros ¿Por qué se ve así? Como una X Ve de ida, ve de ida Vamos Que le pases Que ya estás en el fin del ¿Qué es eso? Ah, ese me escapó Vamos Estás en el fin del mapa Vamos, vamos Vamos Y cómo vamos Si ahí nos paramos ¿Dónde estás? ¿Ves? Ya no se puede aguantar ¿No puedes? No ¿Cómo que no? Mira Hacia allí No me deja A ver ¿Verdad? Entonces por aquí no es el camino Ay no, es que hay que volver Nos estamos perdidos Nos estamos perdidos Ay Vamos, no te quedes de ser más duro de noche Tenías razón Si lleváramos mapas fuera más mejor No se me va a poner el error No pasa nada Vale Amigo Al llegar ¿Estás seguro? Yo creo que no Pero ¿Por qué se ve así? ¿Ves? No se Vamos Y de repente Ay no Es que No se me va por aquí el camino Porque no es Por otro lado de la montaña ¿En serio? No No, en serio Y se Y se Pues quítalo Es que Que manía Tienen los pelos Con los barcos En serio Es que Es que Las muscas Me A ver ¿Dónde estoy? Es que No voy a poder parar Porque se van a montar Estamos perdidos Además por aquí Pues tenemos que Quedarnos en el hielo Ah Mira Aquí está el hielo ¿Ves? Sí, sí Sí Está aquí Entonces era por aquí Esperaba que los Este te estás Te vas a perder No lo estás Estoy esperando Que el sartre vea ir Encima de Que el sartre vea irá Encima No, no No De todo tú No vayas Porque te vas a morir Y no quiero Porque te vas a ir Vamos Sigamos Se hace de noche ¿Por aquí? Sí No, voy un poquito lejos Los perros Sal ahí a la orilla Voy a quitar Es que es mejor ir Y tú, Pedro Vámonos Se hace de noche Que tienes razón Es por aquí Porque aquí ya está la jungla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? Pues he pasado de ahí Ah, vale Es por allí Oh, mira Nunca descubrimos que aquí había una Una de los guardianes Espera Creo que esta no es la misma jungla Creo que es otra No, yo creo que es por acá Mira ¿Será el mismo templo? No, es otra jungla No es la misma Bueno, entonces es por acá Por acá Por este lado Es verdad Es que tengo maní Vale Tenemos que despedir Con el templo Vale, pero apúrate Porque es eso Hasta el próximo video Señores Chao, chao Amasen bien Córtense bien Y nos vemos en el siguiente video Cuidado como pescar con un guardian Chao, chao Chao, chao Chao